... ... Año 15, Puerta de Afarto, estamos acá en la Plaza Buechito Nos encontramos con el amigo Lucho de Subvivencia y una amiga Habrá algunas palabras de Lucho de Subvivencia Lucho, por favor, acá para el primo, algunas cosas para Puerta de Afarto en su año 15 Un saludo para nuestros amigos en Puerta de Afarto Soy poca palabra Ese pueblo usted está reivindicando a Vendetta, le ve de la venganza ahora Ah, verdad, ni siquiera me dijo O sea, ustedes, ¿cómo se llaman los hermanos que han hecho esa película? Wachowski Wachowski, ¿no? Usted es discípulo de los Wachowski No, no tiene que ver ¿Pero usted está de acuerdo? En realidad yo estoy de acuerdo con el cómic, no tanto con la película No, bacán, bacán, porque está con un gorro bacán, de estupacamanu, ¿ah? Primo, este, Lucho, este, un día hay un evento, este... Primo, por favor, una ponchona Ahora Richie Larkin se quede polizonde, ¿sabes? Esta huevada no es conchísimo O sea, él es, este, ¿cómo se llama? Jampiero Díaz, pero puta del asilo ¿Ah? ¿Qué es eso? Wachowski, ¿no? ¿Cómo se llama la intervención? Acción de este... ¿Qué quieres, hijo de puta? Aquí 16 años de ausente... 16 años de fracasos, ¿ok? Ya, entonces, acá vamos a hablar un poco sobre eso, sobre... Lucho, este, estará su vida con nosotros en el Vale de Cholo Sí, lo tenés que ir, pero... Voy a ver si puedo... Tienes que ponerte unos tragos, ¿ah? Acá, a la niña le ponemos una banda en los ojos, porque es Menor Real, ¿no? Hay que... Como es Menor Real, hay que ponerle así... Horario de protección al Menor, ¿no? No, estoy Menor Real... Horario de protección al Menor, ¿no? No, podérselo a ver todo el mundo, no te preocupes ¿Ah? Ella es una discípula también de Vendetta ¿Ah? ¿De Asco Social? No es una discípula de nadie Ah, son así seguidores de la tienda Amistades de Lucho y de Universo Ácrata Universo Ácrata, ¿no? Claro, ahí está Bueno, doctor, entonces... ¿Cuándo va a ser su homenaje acá al hombre? Ya, eh... Lo de Lucho de Desobediencia ya está en camino, mi estimado Próximamente Entonces, un día 15 años de Poeta de la Falta y también de 16 años sin book Pero... Los Poeta de la Falta y los Amigos estaremos bien que lo han hecho a Lucho Porque los días... las últimas palabras hasta el momento Que vayan todos los que puedan y... No vayan Como dice, como dice, como dice... No vayan Ella es hija de Melcochita, ¿no? Más bien, tiene que ser antes que yo manque Porque tú eres, tú eres una hija, ¿no? No, yo soy amante No reconocía Un amante O sea, la otra, la otra Ah, ya, me parece muy bien Muy bien, ¿eh? Muy bien, ¿eh? Esos lentes, ¿sabes? Esos lentes son así, pero totalmente... No se ven mejor Psicodélicos, ¿eh? Antiglobalización ¿Cómo son? Reciclados con papel higiénico Sí, guau, guau, muy bien ¿Y ese pantaloncito así de Tigresa del Oriente? ¿Ah? No, no... Tigresa Narcopan Tigresa Narcopan ¿Y esto qué cosa? Ah, ese es... Flashbomb Flashbomb Que dice Flashbomb ¿Ustedes son discípulos de Sherman? De Sherman No, yo soy discípulo de Edgar Allan Poe Ahí está Edgar Allan Poe Muy bien, muy bien ¿Vendete algo que decir? No, no quiere decir nada Está chino, está chino ¿Qué dice? You can go ¿Qué significa eso? Le puedes llamar, Vi ¿Cuál es tu número, Pe? No, no le puedes llamar Pero, ¿cuál es tu número para llamarte, Pe? El 2, solamente el 2, el 2 patitas Ya, muy bien 3, 3 ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ahí está feliz de salir de internet, ¿no? En tu casa ¿Ah? Salgo de mi casa ¿Estás en tu casa? Puta, a ver si que es internet Qué hijo de puta No, yo tengo un putas de grandote Oye, Carlos, ¿estás bajando el peso? Lo mismo Que es puro hígado Que la creatividad se ausenta Aunque parezca que el verbo es fluido Y eso es peor Eso es peor Es peor Ni el editor Ni el digital Nada, o sea, lo original no tiene él No, pero escrito que estoy apagando No sé, porque el huevón del editor dice que todo se le ha perdido No queda ni un vestigio de ese trabajo Ahí está, Velorio No, como dice Velorio, ¿verdad? Pierde pasajeros federales y luego lo va a sacar de nuevo, ¿no? ¿Tú qué dices? ¿Has traído coca? ¿Ah? ¿Has traído coca? El homenaje a Charles Bukowski Eh... Acción, ¿qué quieres, hijo de puta? Y estamos ingresando al bar del Cholo Ahí Primo hace las tomas repetidas Ahí está Acción, ¿qué quieres, hijo de puta? Ahí está el chino Velorio, ¿no? No... Esos son puros hijos de puta, no sean malo Yo también years, ch交ex, me estoy en el puro hijo de puta Y yo también soy hijo de puta No puede ser No, la... la muchocia Max La que... ¿qué quieres, hijo de puta автомобila? ¿Qué opinión te arreτεか меня? Yo he venido porque Richie va a dar la noticia, se ha hecho un examen de Lisa y vamos a ver si tiene sido. Ojalá que no tenga, pues. Ojalá que no tenga. Cristian, ¿qué puede decir con los seis pistols de fondo? ¿Qué te parece que en un bar así ponga seis pistols? ¿Está bien o no? ¿Está bien? Feliz Vélez, ¿qué puede decir tú de esta acción? No me gusta, seis pistols. ¿A ti qué te gusta? Seis piscos, seis piscos, ¿no? ¿Y doctor Angelito, usted qué puede decir? O sea, usted se reserva derecho a el comentario. Si estoy en otro punto. Ok, ok. Aquí está la cerveza. Ahí está aquí, están emborrachados. Este es el cepito. La zapatía, la zapatía. ¡Una, qué tal mariconada! No, esa mariconada. La mariconada, ¿no? ¿Qué opinan ustedes de esa zapatía? La miente, ¿no? La mariconada, ¿no? Pues, su peluca se ha caído por ahí. Todos somos travestis, todos somos travestis, porque nunca vivimos nuestra vera de vida. Son las zapatillas del candán de B-52. Ah, ya. O sea, el candán de B-52 se llama Charle Melorio Garzola. ¿Qué partido dio hoy día para eso? ¿Qué partido? ¿Quién juega hoy día? ¿Hoy día? Sí. Sí. ¿A usted le gusta esa música o no? Claro. ¿Usted ha rockeado con esa música? Cuando era joven. Sí. Acá está. Y uno rote. Y ahora antes. Y después. Y uno rote. Y. 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 ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¿Ahí está bueno? O sea, pasemos allá una de ellas Ahí está un acto de piromanía, ¿no? Cristian Ahí está Ahí te está quemando el cachorro en un coche Cuidado con lo que me es angelita Chino, velorio, incendiario Ahí está Caminado, caminado Ahí está, dos caras Antes y después Ese alto simbólico ¿Qué cosa significa chino? ¿Ah? Que sea la última vez que Richie hace algo Sobre Bukowski, pero busquemos otras cosas Una canción de amor Para mi pueblo Una canción de amor Una canción de amor Una canción de amor Para mi pueblo Pueblo sin Significa Lablarse el alma Callarse el pecho Entre lo truculento Y miserable De la existencia Que nos Ha tocado De... Y a la miel Hay una Aplausos, aplausos 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 A que este Churriano Entre rejas A ver, ven, ven, ven Churriano, estás preso, ¿no? Te han metido en cana Vete en cana Este huevo ¿Qué dice Churriano? No te quieren abrir la puerta ¿Qué pasa? De ser libre Que va, que va, que va Y que te lleve el cambio Sin parar Aplausos 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 Aplausos